Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Mi nombre es Humberto Brause y soy cambista. Vendo dinero. Brause, diputado. Tenemos que te hagas cargo de las cuentas de toda la bancada. Yo cobraría el 25% de los intereses. Me había ganado la tentación. Esto huele a podrido. Todo lo bueno huele a podrido. Vamos a abrir la cuenta más grande que haya tenido en su vida. ¿Qué moneda? Dólares Brause. Siendo así, yo no cobraría menos del 35% de los intereses. Debía esconder parte del capital en el único lugar donde se puede ocultar dinero. ¿Qué dice Gudrun de esto que vas a hacerme? No, no hablo con Gudrun de estas cosas. Mejor que no sepa nunca de lo que sos capaz. El volumen de las cuentas de los políticos se multiplicaba. Y yo me encontré haciendo transferencias millonarias. Usted me agrada. Es un hombre fácil de leer. Pague, amigo. Así habló el cambista. Solo por Viendo Movies. El mejor canal de cine en español. Yo te mataría, ¿sabes?